Bueno, los proyectos en los que estoy sumergida ahora es en el blog con la revista El, que estoy super feliz porque las dos veces a la semana cuento mis aventuras y mis peripecias Y luego ya con el rodaje de la serie de Las chicas del cable de Bambú y Netflix que se va a emitir el año que viene, todavía no sabemos mucho más y poco puedo hablar de ese proyecto porque no nos dejan Así que con eso y muy contenta y muy feliz Pues el vestido es de Dolores Promesas, las sandalias son de Úrsula Mascaró y las cuyas ahora mismo no me acuerdo pero mañana lo pongo en mi Instagram sin problema Un saludo muy fuerte a Movies, que os vaya muy bien y que duréis muchos años, un besito muy fuerte Gracias por ver el video